La colina volvió al encerro nuevamente esportivo huracán. En un partido luchado con piernas fuertes y bastantes emociones, el cuadro majeño logró imponerse por 1 a 0, en lo que fue la cuarta fecha de la etapa nacional de la Cuba Perú. En los primeros 45 minutos, el dominio fue totalmente para los verdoladas. La primera llegada la tuvo Antoni Cuno, con un remate cruzado donde estuvo atento el arquero Ampuero. El turno fue para Meléndez, que paró el balón en el área pero no pudo definir. Las oportunidades seguían llegando para los pampillanos, esta vez un centro no pudo ser capitalizado por Meléndez. La más clara para Cuno fue tras un centro de Roy Pasca, donde después de controlarla definió el cuerpo del arquero y su tiro salió desviado. En el tiro de esquina su cabezazo también fue fuera del campo. Ya en la segunda mitad, la colina despertó y tuvo las más claras para anotar con su delantero Diego Escusa. El primero un cabezazo que sacó bien a Paul Torres, y el segundo un tiro que pegó en el travesaño. La colina quería ganar el partido. El Glovich intentaba conocer tras larga distancia, pero nuevamente Meléndez no pudo vulnerar la valla de Ampuero. Tras una buena corrida de Eduardo Torres, este mandó un pase al vacío para Chumiray, que no alcanzó a tocar el balón tras la salida de Jampol Torres, que tontamente agredió a su rival y se fue expulsado. Junior también salió entre lágrimas. Tras esto, la posición de arquero la ocuparía el Perico Martínez. Al minuto 84, tras un tiro libre, el árbitro del Cotejo cobraría penal tras una falta contra Meléndez. Marco Martínez fallaría, desaprovechando la oportunidad de ponerse arriba en el marcador. Ya en los minutos finales, Martínez sacaría una mano bendita para evitar el gol, que a la postra llegó tras el tiro de esquina y convirtió al capitán Ederbia Vicencio, para silenciar el estadio Melgar y llevarse la victoria. Camerino a ordenar las cosas, a meterles un buen café a los chicos y que reaccionen. Reaccionaron y en cinco minutos tuvimos dos jugadas de gol, que lamentablemente no entraron. Después hubo un penal clarísimo y expulsan a nuestro jugador cuando fue el agredido. Lamentablemente los fallos no han sido muy buenos hacia nosotros y bueno, lamentablemente tuvimos que lidiar contra todo eso. Gracias a Dios se ganó el partido, hice el último cambio y se lo dije a los chicos, vamos a ganarlo y lo vamos a ganar. Y así fue. Fue muy duro, ¿no? En el primer tiempo nosotros no nos salieron bien las cosas, por ansiedad creo yo. Y bueno, en el segundo tiempo mejoramos, ¿no? Con el cambio de los profes fuimos más ofensivos, salimos a apretar más adelante. Y bueno, tuvimos dos ocasiones que no se pudo concretar. Bueno, creo en el penal de ellos también hubiese cambiado las cosas. Pero bueno, así es el fútbol, ¿no? Al último minuto también se ganan partidos. Esta vez nos tocó a nosotros con un gol de Villavicencio de bola parada y pudimos sumarle a tres, ¿no? Por acá es un rival directo, es un rival que le ganó a los campeones y ahora con esos puntos relativos nos ayuda bastante a nosotros, ¿no? Sí, gracias a Dios. Un triunfo como este da ganas de disfrutarlo. Nos supimos defender inteligentemente y esperamos una y se pueda notar. Y eso al final lo que vale son nuestros puntos, más que todo, ¿no? Pero ya acabó la semana, hay que comenzar pensando en otro partido. Todavía, todavía tenemos dos partidos. Nosotros vamos a pelear hasta cuando nos digan que ya no va más. Nosotros no bajamos los brazos en ningún momento. Este tipo de derrotas duele, molesta, como quieras llamarle, es cierto. Pero tenemos que levantar a este equipo porque tengo jugadores con mucho potencial, con mucha juventud y este equipo tiene que seguir peleando.